Continuamos con más Noticiero 9 y José quería hacerle una consulta. Sí. Porque estoy con ganas de leer este fin de semana. ¿Algo para recomendarme? Por supuesto, tenemos grandes obras de la mano de Librería de la Paz. La veo lectura y tereré. Sí, por supuesto. Disfrutando. Y hamaca paraguaya. Como corresponde. Vamos a compartir, aquí tenemos varios títulos para disfrutar junto a todos ustedes. El primero dedicado a Don Luis Landricina. Aquí tenemos la obra de Mario Vidal, Un Mundo de Amor y de Desamor. Y en él podemos ver la gran figura de Don Luis Landricina, el patrimonio cultural de la Argentina y orgullosamente aquí chaqueño. Y el gran lazo de amistad entablado entre ambos desde el año 1999. Vamos a visualizar a través de distintas anécdotas cómo se llevó adelante esta gran amistad que cumple 24 años entre ambos. La realidad, la similitud entre el personaje emblemático de la cultura. Aquí tenemos entonces esta, la primera obra. Y después les voy a mostrar por aquí la ficción de la autora Paulina Maggi, Brillante como el mar. Allí nos relata la vida de Muriel, una adolescente de 17 años y su único deseo en la vida es estar junto a sus amigas y a su novio. Pero el destino, sin embargo, tiene otros planes para ella. Fallece su madre y le pide como último deseo que se mude con su padre, al cual no conoce a las paradisíacas costas en Australia. Allí, por supuesto, van a tener en este contexto de una de las playas más hermosas del mundo, una nueva manera de ver la vida y de conocer, en este caso, una parte de su pasado. Allí tenemos entonces grandes obras de la mano de Librería de la Paz para disfrutar en este fin de semana. Excelente, José. Me encantó. Me los deja por acá, me los lleva. Sí, por supuesto. Uno el sábado y otro el domingo, entonces. Qué grande. El lunes le tomo lecciones. El lunes me tomo lecciones. Excelente. Perfecto. Me encantó. Yo tengo plan para el fin. Genial.